Practica lo aprendido, contenido 1.5, unidad 12, quinto grado. Un saludo muy especial para Madeline Saray, quien estuvo cumpliendo años el día 18 de octubre. Muchas felicidades, que Dios la bendiga y le conceda muchos años llenos de felicidad junto a su familia. También saludo cariñosamente al Centro Escolar Comunidad Praderas 3, Grupo B, a Ernesto Josué y a los alumnos del Centro Escolar Dr. Irineo Chacón. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Ejercicio número 1. Encuentra el valor que debe ir en cada recuadro. Veamos cómo hay que resolverlos. El número 1 tenemos 1.3 más, este es el valor que buscamos, igual a 2.9. Es una suma. Para encontrar el valor que buscamos hay que realizar una resta. Vamos a restar el resultado, que en este caso es 2.9, menos el primer sumando, que es 1.3. Realizamos la resta y nos dará 1.6. En el literal B vamos a encontrar este valor. Tenemos el segundo sumando y el resultado. Vamos a realizar una resta. Colocamos 5 séptimos menos 3 séptimos y restamos 5 menos 3, igual a 2 sobre 7. Literal C. Vamos a realizar una resta, pero necesitamos encontrar el minuendo. Para eso hay que realizar una suma. 5.7 más 2.3. Sumamos y nos dará 8. Recuerden que a la hora de ubicarlos en forma vertical hay que poner enteros bajo enteros y decimales bajo decimales y luego realizar la resta. En el literal D tenemos 5 novenos menos el número que andamos buscando, igual a 4 novenos. Para eso realizamos una resta, 5 novenos menos 4 novenos y solo restamos los numeradores 5 menos 4 igual a 1 y colocamos el mismo denominador y nos dará un noveno. Continuamos realizando los otros ejercicios. En este caso es una multiplicación. Cuando se nos presenta una multiplicación y un valor que no está, para encontrar ese valor hay que realizar una división. 3.2 entre 1.6. Para que desaparezca el decimal, solo corremos el punto decimal, en este caso un espacio, y nos queda 32 entre, corremos un espacio, 16, que va a ser igual a 2. En este caso igual hay que realizar una división para encontrar el valor 8.4 entre 3.5. Para que realicemos una división con números enteros sin decimales, corremos el punto decimal, un espacio, y nos queda 84 entre 35. Al dividir 84 entre 35 nos va a dar 2.4. Y de esa manera igual realizarán esto todo, solo que en este caso nos presentan una división. Para encontrar el valor lo que debemos hacer es una multiplicación. 6 por 2.5 y nos dará 15. Igual aquí andamos encontrando el valor de una división, por lo tanto para hallar este, en este caso no se hace multiplicación, porque lo que necesitamos encontrar es el divisor. Y para encontrar el divisor se realiza una división 3.3 entre 2.2. Y la respuesta será 1.5. Entonces los recuadros se deben llenar con los siguientes valores. Continuamos con el ejercicio número 2. Ana tiene 2 litros de jugo con un tercio. Su hermana le regala cierta cantidad de jugo y ahora ella tiene 3 litros dos tercios. ¿Qué vamos a realizar? Van a expresar la situación en un PO de suma utilizando el cuadro como la cantidad que andamos buscando y luego hay que contestar la pregunta ¿Qué cantidad de jugo le regaló a su hermana? El número 3 también es un problema. Antonio tenía 4.7 metros de listón. Utilizó cierta cantidad y le sobraron 2.1 de metros. Expresa la situación en un PO de resta y luego contesta la pregunta ¿Qué cantidad de listón utilizó? Veamos cómo resolverlo. Vamos a expresar en el número 2 el PO que daría 2 enteros, un tercio, más la cantidad que andamos buscando y la respuesta que sería 3, 2 tercios. Aquí está la representación gráfica. Tenemos la totalidad que sería 3, 2 tercios. Tenemos el primer sumando que sería 2, un tercio y andamos buscando el segundo sumando. Para eso realizamos una resta. 3 enteros, 2 tercios, menos 2 enteros, un tercio. Empezamos con la parte entera, 3 menos 2 va a ser igual a 1 y luego la parte fraccionaria, 2 menos 1, 1 y se coloca el mismo denominador que es 3. Ya tenemos la respuesta, un litro, un tercio. En el número 3 expresamos el PO que quedaría, 4.7 menos la cantidad que andamos buscando, igual a 2.1. Aquí está su forma gráfica. Luego para realizar esto vamos a realizar una resta, 4.7 menos 2.1 que va a ser igual a 2.6. Y continuamos con otros ejercicios. Marta compró 2 libras de pollo a cierto precio la libra y gastó 3 dólares con 20 centavos. Expresa la situación en un PO de multiplicación, utilizando el recuadro para encontrar la cantidad desconocida. Además hay que contestar la pregunta, ¿cuánto dinero le costó cada libra de pollo? El número 5 también es un problema. Carlos consume cierta cantidad de agua al día repartida en sus dos botellas. Cada una de 1.8 litros. Expresa la situación en un PO de división. ¿Qué cantidad de agua consume al día? Veamos cómo resolverlo. Tenemos la representación gráfica. Luego tenemos el PO que sería la cantidad que buscamos por 2 y va a ser igual a 3.20. Para eso hay que realizar una división. 3.20 entre 2. Corremos el punto decimal. Si lo corremos dos espacios nos queda 320 entre 200. Porque hay que agregar los dos ceros aquí porque se corrió dos espacios. Y nos dará 1.60. Esa sería la respuesta. En el número 5 tenemos el PO que sería cantidad que buscamos entre 1.8 igual a 2. Para eso vamos a realizar una multiplicación. 2 por 1.8. Al realizar la multiplicación nos dará 3.6 y esa sería la respuesta. Continuamos con otro ejercicio. Observa la balanza. Cada pelota celeste pesa 1 kilogramo y cada pelota roja pesa 5 kilogramos. Expresa la situación como suma. Encuentra el peso de la bolsa para lograr el equilibrio de la balanza. Para eso lo que debemos hacer es una resta. 19 menos 13 que va a ser igual a 6. Esa sería la respuesta. El PO quedaría así. El cuadro más 13 va a ser igual a 19. Luego realizamos la resta para encontrar el valor que andamos buscando que en este caso es 6 kilogramos. Que tengan un bonito día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!